Si era difícil quitarte esa estigma de que eres actor de televisión. Afortunadamente, en Veracruz me conocen tanto que ya no soy novedad. Y además, lo más chistoso es que como me volteaban, entonces me ponían las chichis atrás y las pompas adelante. Entonces, todo mundo se burlaba de mí todo el día. Cinefilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon. Muchas gracias por darle click a este nuevo episodio que va a estar muy divertido, muy interesante y que seguramente muchos de ustedes se va a volver de sus favoritos también. Les recuerdo que si están escuchando este podcast en Spotify, no olviden darle al botón de seguir para que les siga apareciendo un episodio nuevo cada semana. Y también muchas gracias a todos los que se suscriben al canal porque así continúan apoyando a que sigamos mi equipo y yo produciendo este bonito podcast. Y bueno, ya vieron el nombre de mi invitada de hoy a la que voy a presentar. Porque hablar de Ana de la Reguera es hablar de versatilidad y evolución. Activista, productora, escritora y ahora directora, la actriz comenzó su trayectoria en novelas como Azul y Pueblo Chico, Infierno Grande, pero sus grandes habilidades pronto la catapultaron a los reflectores del cine nacional e internacional. Ana de la Reguera se ha destacado en grandes producciones de televisión como Capadocia, Narcos y Power, pero también es un ícono de la cultura pop gracias a la cinta Nacho Libre que coportagonizó junto a Jack Black. Ella también ha colaborado al lado de talentosos como Bruce Willis y Tracy Morgan, además de que también tiene experiencia en teatro y ha sido una gran activista que lucha por mejorar las condiciones de su estado natal, Veracruz. Actualmente Ana debuta como directora en la tercera temporada de Ana, la serie de Amazon Prime Video, que recibió una nominación a los premios Glad Media en 2021 y que está inspirada en su vida, pues busca desmitificar todo lo que ocurre detrás de bambalinas en la vida de una actriz. Así que mis cocinéfilos, hablemos de cine con Ana de la Reguera. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Cuánta porra! ¡Dios mío! Yo volteé y dije, ¿a quién en telepronta? Y no. O sea, muy bien. ¡Felicidad! ¡Ah, no! ¡Gracias! Oye, pero se siente aquí la bonita energía. Parece que tenemos a 40, ¿cómo sí que tenemos aquí a un bonito público? Sí. Pero Ana, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Sé que tienes una agenda muy apretada, pero te agradezco de todo corazón que estés por acá. No, al contrario, encantada de platicar contigo largo y tendido. Oye, me gustó escucharte emocionarte con ciertos momentos de tu biografía. No sé si tienes al día de hoy como un proyecto al que volteas a ver hacia atrás y dices, ¡guau! Sí estuvo bien interesante ser parte de esta producción. Uy, pues la verdad es que cada producción te deja cosas. Algunas son más exitosas que otras, pero también es extraño porque unas las puede ser muy exitosa, pero no la disfrutaste tanto y otras las disfrutas muchísimo y nadie la vio, ¿no? Entonces es extraño que a veces se junten las dos. Claro. Donde haya sido muy especial. Pero Nacho Libre, por ejemplo, sí fue una que se juntaron las dos, donde la pasé increíble. Estuve en Oaxaca filmando durante dos meses y estar con Jack Black y con Jared Hess. De hecho, Mike White, que ahora es muy famoso por White Lotus, Mike White escribió Nacho Libre junto a Jared Hess. Entonces ahí conocí perfectamente a Mike y fue una producción que cambió mucho mi destino. Nacho Libre es una película muy divertida. O sea, siento que sí apela mucho a este público que le gusta mucho, como el absurdo, la exageración, pero también creo que es de estas producciones que uno agradece también que sí tengan un representante latino, en este caso mexicana, cuando están abordando una historia que tiene por ahí a un personaje latino, porque se ha acostumbrado mucho en Hollywood de pronto tener el personaje mexicano que ni sabe hablar español. Entonces era muy emocionante, creo, ver a Jack Black realmente convivir en un pueblo con una persona que sí era, bueno, que eras tú, ¿no? Sí, sí, estábamos, todos los demás éramos latinos, absolutamente, o sea, tanto el que hace, el actor que hace Esqueleto, este que era su coprotagonista, como yo y todos los niños. Además, Jared hablaba perfectamente español, o sea, el director, porque había sido, había ido, de hecho, a Venezuela a ayudar mucho, había trabajado ahí como... ¿Caridad? De caridad, digamos, a Venezuela y hablaba un perfecto español. Entonces conocía muy bien la cultura mexicana. Y eran otras épocas, ¿sabes? Porque era el 2006 todavía cuando la inclusión no existía, donde apenas estaba abriendo. Y fue también por eso que me costó mucho trabajo empezar, porque era cuando estaba el inicio, donde no querían que tuviera... Nacho Libre fue muy particular, justamente por lo que dices, porque sí utilizaron a... Filmamos en Oaxaca completamente, todos los actores éramos latinos con acento y Jack, bueno, intentando hacer un acento también mexicano, ¿no? Pero creo que también tener una figura que todo el mundo lo conoce también hace que la película viaje más y que nuestra cultura, pues, haya sido vista por mucho más gente, ¿no? En ese momento. Yo creo que ahorita sería a lo mejor diferente la forma en que se hiciera una película así. Pero a mí me encanta y lo hicieron con muchísimo respeto y es muy, muy divertido. Sí, oye, Ana, y también me llama la atención porque la serie Ana, de la que vamos a hablar también más adelante, porque estás estrenando tercera temporada, pues, tiene todo este toque comedia, un poquito autorreferencial, etcétera. Nacho Libre también es una comedia. ¿La comedia es algo que particularmente sientes una conexión con ese género o ha sido más circunstancial tu acercamiento a ella? A mí me encanta la comedia, es de lo que más me gusta. Empecé haciendo drama, empecé haciendo muchas telenovelas, y haciendo este teatro, ya sea, por lo general, drama. Pero yo crecí viendo mucho las comedias ochenteras americanas. Ok. ¿Sabes? Como en todo el cine de John Hughes fue con el que yo crecí, ¿sabes? ¿Como Pretty in Pink? Pretty in Pink, Sixteen Candles, este, San Elmo, bueno, San Elmo's Fire no es de John Hughes, pero. La de estos niños que, ay, se me olvidó el nombre de esta película famosísima, que los castigan. No, que, que los, que se quedan encerrados, el Breakfast Club, Breakfast Club. Sí, The Breakfast Club es de las películas que más he visto en mi vida, y todo esto porque mi hermana grababa la, teníamos una antena parabólica gigante y ella grababa las películas y las veíamos sin parar. Entonces, The Breakfast Club y Pretty in Pink fueron de las películas que más vi, este, y Sixteen Candles, ¿y cuál era la otra que ella se quedó embarazada? Creo que Sixteen Candles, ¿no? Eh, no, había otra, no me acuerdo, pero, sí sé cuál dices. Esas son las películas, ya sabes, icónicas de John Hughes con las que crecí y me encanta, y creo que por eso también, cuando hice Nacho Libre y después cuando he hecho más comedia, tengo como, esa, ese oído para la comedia podría ser, porque la crecí, crecí viéndola, ¿no? Y recuerdas, en este paso que tuviste como en teatro, en telenovelas, ¿cuál fue el primer momento donde pudiste explotar un poquito más esa viscómica? Porque además es, y digo, mucha gente lo dice, ¿no? Pero creo que la comedia es una de las cosas más difíciles, hacer reír a la gente es complicadísimo. Sí, muy difícil. La primera cosa que hice en comedia que le fue muy bien fue una película que se llamó Ladies Night. Ah, claro. Sí. Acá en México que le fue súper bien y, y ese personaje a la gente le gustó un montón, fue muy exitosa en ese año, entonces ese fue como mi primer acercamiento que, que fue muy bueno y de ahí no volví a hacer nada hasta de comedia, ¿no? Hasta Nacho Libre. Hasta Nacho Libre. Y después ya hice Cop Out, que también es una, es una, una comedia de Kevin Smith, que pues también, este, es como fan también de todas las películas de John Hughes, entonces ellos, es como el hijo, ¿no? Yo me acuerdo, de hecho, cuando estaba filmando Cop Out y ese día estábamos filmando y muere John Hughes y me acuerdo que yo estaba con él y le digo, güey, se murió y estábamos con los dos como de no manches, o sea, yo sabía que él era fan y pues yo también, entonces tengo muy grabado ese día. Esta película de Cop Out, ¿recuerdas cómo se llamaba en español? Dos policías, dos locos, ni me acuerdo. Algo de policía y locura y persecución. Ajá. Originalmente se llamaba A Couple of Dicks. Ajá. O sea, ese era el título original, pero el estudio no quería porque... Le tuvieron miedo al éxito. Le tuvieron miedo. A mí me encantaba que era mejor título. Y fíjate que mencionas Ladies Night y me encanta que le hayas estribar a la mesa porque creo que justo, y tú has sido parte de eso y me encantaría que me contaras cómo lo viviste, de esta nueva ola de cine mexicano que era como dos milero, ¿no? Sí. Como que veníamos de una cierta perspectiva de que el cine mexicano era como de ficheras, temas como sexy comedias, etcétera, y de pronto llegan estas películas como Inspiración, como Ladies Night, es como, ¡ah! Como que apelaban a un público juvenil. Sí. Y a ti te tocó ser parte de eso. ¿Cómo lo viviste? Justamente fue ese cambio donde, bueno, creo que sí, como dices tú, los setentas eran unas películas de las ficheras. Igual tuviéramos grandes películas en los finales de los setentas como Canoa o las películas de Fonz, de Casals, de Ripstein. O sea, teníamos ese cine, pero realmente se hacía una película por año, una de esas buenas películas por año, ¿no? O La Tarea o Este Rojo Amanecer. El Castillo de la Pureza. Ajá. O sea, como que todo ese cine entre los finales de los setenta, ochentas y noventas eran así muy pocas películas mexicanas serias, digamos, que se estrenaban al año. Me acuerdo que yo las iba a ir a... Yo las veía al cine y era así de que una cada mil años, ¿no? El cine de Carlos Carrera también. O sea, toda esta época del cine mexicano. Y justamente finales de los noventas, principios del dos mil, es cuando estaba Alta Vista Films, con el que empieza Amores Perros por La Libre, donde es mi primera película. Y este... Ay, esta película de... ¿Cómo se llama la película? ¿La película con Ceci Suárez y Demián Bichir? ¿O Párpados Azules? No, esa es otra. No, esa es con Enrique. Es Ernesto Contreras. Sí, ese es Ernesto Contreras. Bueno, se estrenan tres películas muy exitosas por Alta Vista Films, este que era Amores Perros y también estaba Por La Libre. Y ahí es cuando empieza a ser como este nuevo cine mexicano. Ahí fue cuando empezó la palabra del nuevo cine mexicano, que es justo en el dos mil. Y ya de ahí al año o dos hice Ladies Night, donde ya era... Fue como la primera comedia romántica casi, casi que se hizo, que ahora estamos llenos de comedias románticas en el cine mexicano. Fue muy exitosa y era como... Ahí se empezaron a hacer más comedias románticas, digamos. Pero esa fue una muy bonita. A mí me gusta mucho Ladies Night. Ya se siente que se le pasaron los años porque tenía además animación y ahora pues ya se ve súper obsoleto, ¿no? Pero sí es una película muy linda. La voy a volver a ver. Sí. Es más, no sé si me dejaban verla cuando era niña. Yo creo que no, porque era como esa chica que se va a casar, que es Ana Claudia Catalancón y que se enamora de un stripper. Yo creo que más bien nunca la he visto. Yo misma generé como mi narrativa de la película y tengo un idea de lo que era, pero no la he visto. Exacto. Tengo tarea, voy a ver. Tienes tarea de divertida. Oye, Ana, y fíjate que ahora es bien interesante cómo puedes estar estrenando una película, puedes estar en una serie de televisión y ya no existe como esa distinción entre el actor de televisión solamente puede hacer novelas o solamente puede hacer series, no puede entrar en cine. Afortunadamente creo que ya se rompió ese muro y ahora es como, sí, hoy hago una serie, mañana hago una película, pasado mañana hago un documental. Pero tú no formas parte de ese momento en los 2000. O sea, ¿fue difícil para ti salir como de la telenovela por la libre? Tuve mucha suerte porque justamente cuando empecé a hacer telenovelas en Televisa hice tres telenovelas. Justamente decías Azul, que hablábamos de ballenas ahorita antes de empezar el podcast. Que era la novela esa de Keiko, muy famosa que se hizo en Televisa y ahí fue mi primer papel muy chiquitito que era hacia una secretaria que salía diez episodios. Y después hice una novela con Verónica Castro que se llamaba Pueblo Chico y Infierno Grande y después hice una novela con Ernesto Alonso que se llamaba Desencuentro. Después fue cuando me salgo y me voy a Televisión Azteca y ahí empiezo a hacer Todo por Amor que fue una novela súper exitosa. Pero esa es la novela que me da como fama. Pero al mismo tiempo hice, antes en ese inter, hice Por la Libre. Entonces, cuando realmente digamos que la gente me empieza a ubicar porque estaba Todo por Amor al aire y se estrena la película Por la Libre. Y además era esta nueva manera de hacer televisión donde estaba yo justamente en Telenovela con puros actores de cine. Es que fue lo que fue... Estaba... Igual estaba Roberto Sosa, estaba Damien Alcázar, estaba Cecilia Suárez, estaba Álvaro Guerrero, Angélica Aragón. O sea, eran puros actores que venían del cine. Entonces fue para mí ahí una escuela muy grande como entrenarme ahí porque fue una novela que duró 14 meses. O sea, la alargaban y la alargaban y nosotros seguíamos trabajando y fue muy bonito, fue una gran experiencia, pero también fue como importante ese momento en mi carrera. Sí. Pero sí era difícil quitarte esa estigma de que eres actor de televisión. Yo seguía haciendo televisión también, pero trataba un poco de combinarlo lo más posible, ¿no? O sea, después hice Ladies Night, pero también seguía haciendo telenovelas. Entonces sí todavía me estigmatizaban porque, ay, es que es actriz de novelas, pero bueno, está haciendo cine y trataba yo de equilibrarlo lo más posible. Y es que sí es bien interesante cómo ahora eso no existe. O sea, tú puedes ver a una persona estrenando una película y luego está en una novela y luego está en un reality show y es como, sí, está bien. No pasa nada, ¿no? Yo creo que es mucho mejor y además los actores necesitamos comer. Sí. O sea, la gente necesita trabajar, necesita comer. No nos podemos esperar a ese proyecto que están esos proyectos soñados que uno quiere hacer, pero pues en el Inter uno también tiene que trabajar y también hay la comedia o las telenovelas o la televisión es muy divertida y hay cosas muy buenas también que se hacen. Entonces, y hay personajes que quieres hacer también. Entonces, pues, todo es válido. Claro. Ana, ¿hay algo en particular que te haya dejado tu paso también por las telenovelas que sigas aplicando al día de hoy? Algún, no sé, algún tipo de rigor en el set o algún tipo de presión también porque es como saquemos 47 mil 52 escenas en 10 segundos. No sé si hay algo que particularmente digas, qué bueno que hice telenovelas porque ahora lo puedo aplicar acá. Te ayuda a resolver. A resolver. O sea, tienes que resolver porque tienes una o dos tomas porque, claro, si te quieres, o sea, si tú ves a alguien en telenovelas y dices que es buen actor, o sea, es un gran actor porque tienes una o dos momentos para resolver cosas como lo mismo que estás diciendo tú, son 30 escenas al día. Obviamente, te da mucho rigor, te da muchas tablas. Sí, y ya cuando llegas al cine donde haces tres escenas al día comparado a 30, no, bueno, pues entonces es una delicia, ¿no? Claro. Que puedes tomar mucho más el tiempo. Yo me encanta haber podido estar en un set porque además las horas de trabajo son muy importantes. O sea, el hecho de que estés tantas horas en frente de una cámara con la gente de maquillaje, de peinados, con los técnicos, los fotógrafos, o sea, eso te da, pues calle, ¿no? Digamos, o sea, te da ese conocimiento del set, del respeto, de saber dónde está la luz ahora que soy productora, que escribí Ana y todo. Esas horas de trabajo me ayudaron muchísimo. Y bueno, voy a irme un poquito también caminando hacia Ana porque ya lo trajiste a la mesa. Ya son tres temporadas. Ajá. ¿Cuántos años han pasado? Me acuerdo en la pandemia, justo. Sí, hablamos. Hicimos, sí, fueron de las primeras experimentos de, bueno, pues estrenó, Ana, Ana la regresa estrenando una serie, pero no podemos hacer entrevistas presenciales, se va a hacer una cosa virtual por Sumitus, ¿cómo funciona eso, te llegó el estreno de la primera temporada en un momento, bueno, crítico y lo que le sigue. Sí. ¿Cómo viviste también ese momento de, ya está este producto que he trabajado por años y ahora nos, este, estamos aplastados por una pandemia, ¿cómo le hacemos? Fue bueno y malo porque cuando se estrenó, o sea, imagínate justo, ¿no? Una serie en la que la empecé a cocinar, digamos, desde hace casi 10 años, 9, 10 años y cuando llegó la pandemia, ya como el quinto, sexto año que llevaba, pues ya se iba a estrenar, finalmente ya la había filmado, qué bueno que la filmé en el 2019, si no, imagínate, se hubiera atrasado. Estaríamos ahorita hablando de primera temporada. Prácticamente, o sea, y me acuerdo que hubo un momento que así pensábamos moverla porque yo justamente acabando empecé a hacer Army of the Dead y por esa, y era muchísima presión poder sacar las dos cosas al mismo tiempo, entonces, terminamos la serie afortunadamente en enero, o sea, bueno, termino la serie casi en agosto, empieza la edición, la postproducción y en enero hacemos toda la campaña Vengo a México, hacemos toda la cuestión de las redes sociales, la promoción, teníamos absolutamente todo listo y fue muy bueno porque, pues ya cuando se va a estrenar que era el 20 de abril, el 4-20, el 4-20, que era como además a propósito, este, empieza, empezamos la promoción finales de marzo y yo me acuerdo que vuelvo a Miami a empezar la promoción en Miami y cuando llego me dicen se cancela la entrevista, era una, era un evento de People in Español, me acuerdo, y de que no, pues ya no va a haber, nada más mañana va a estar la alfombra roja y ya, al otro día se cancela, yo venía a México y teníamos, no manches, o sea, imagínate, era el estreno de mi serie finalmente y tenía, iba a ir a todos los programas de televisión, ya toda la agenda llena, toda la agenda llena, premier, screenings, todo, 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 así, looks, ya todos tus outfits, el de lunes, el del martes, el miércoles, claro, ya estaba yo feliz de la vida y de pronto se cancela, se cancela, se cancela, me acuerdo que nada más hice dos entrevistas que pude grabar que fue con el escorpión y con, y otra entrevista más y, y me regresaron a mi casa de que, me doy cuenta que empezaron a cerrar fronteras y no, pues vete a tu casa y yo en ese momento decía, no, 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 al principio dije, adelantemos la serie porque pues si va a estar en pandemia todo el mundo la va a ver, ya sabes, como que van a estar todos en su casa y porque esto se va a acabar, o sea, se va a acabar en un mes y yo estaba estresada como productora de que ahorita, o sea, adelantemos las dos semanas para que la gente la vea porque en dos semanas que acabe la pandemia ya no van a verla, todo mundo va a querer salir a la calle y nadie va a querer ver televisión porque van a estar encerrados y, y entonces me dijeron, no, ya no, ya no se puede mover, dije, bueno, entonces hicimos toda la promoción ya desde casa con Zoom por primera vez sin saber cómo se usaba, era la primera vez de que una liga y, y para mí era yo sola maquillarme, peinarme, ponerme la luz que era como, o sea, fue muy loco, pero también me gustó, o sea, estaba yo extremadamente cansada y a la vez también tienes más, tenía como mucho control, ¿no? Y las esas de tu casa me arreglaba, lo demás estaba en pan, sí, claro, delicioso, sí, en pantuflas, en pantuflas y, y le ayudó mucho la serie que fuera la pandemia porque la gente estaba viendo más contenido que nunca, entonces fue, fue positivo y por otro lado, bueno, pues se tuvieron que cancelar muchas cosas. Y, pero está interesante, ¿no? Porque llega, es la pandemia, la gente dice, ah, pues mira una serie nueva de Ana La Reguera, ahorita tocamos si quieres un poquito el tema porque luego la gente se confunde un poco todavía si es tu vida tal cual o si está inspirado o libertad creativa, ¿no? Pero me imagino que entonces para hacer la segunda, ya saliendo un poco de pandemia en un reto todavía más grande porque además cualquier segunda temporada pues ya existe una expectativa, ya hay un antecedente de lo que la gente espera y ya hay más plataformas, más competencia, ¿cómo ha sido para ti esa evolución de tenemos que ir subiendo un poquito más la vara? Pues mira, yo lo que me quedo muy feliz y tranquila es que a mí cada temporada me gusta más que la otra, o sea, sí, creo que hemos, nos hemos, este, hemos mejorado cada temporada, creo que, o sea, me encanta la primera porque tienes encanto de la primera temporada, pero la segunda, una cuestión de calidad de, en la serie, ¿sabes? de factura de la serie es mucho mejor y la tercera es mucho más personal y creo que es más emotiva y más emocional, entonces son diferentes cada una y ya ahora sí que a veces las plataformas como dices tú pues le meten todos los kilos a la primera y después ya cuando es segunda y tercera pues tienes el público ya cautivo, la gente que son fans, entonces, este, tienes que hacer mucha más, tienes que hacer mucha promoción porque ya la plataforma tiene también otras prioridades como primeras temporadas de otras series, entonces, entonces, yo como productora en este caso estoy como de y me hice mi cari, ya sabes, cuando eres actor, hágale como puedan, pues tú nada más haces un trabajo de actor pero yo como productora es de, no, o sea, tenemos que tener la mejor, este, visibilidad si sea una segunda o una tercera temporada, ¿no? Claro, oigan, y vamos a tocar un poquito este tema que pues ya cuántos años tienes, tres años hablando de esta serie pero sigue existiendo o quienes apenas se vayan a adentrar porque están viendo este podcast y dicen, ah, voy a ver la serie de Ana, pero pues surge mucho esto de, pues se llama como Ana, es Ana hablando como una actriz, estoy viendo la vida de Ana o no, nos puedes explicar un poquito, seguramente lo has hecho hasta el cansancio pero hay que seguir platicando el tema, ¿qué porcentaje de esto real, qué tantas libertades te tomas tú para la creación de este personaje? Porque pues al final es lo que es un personaje. La verdad, justo el personaje es lo más ha llegado a la realidad que soy yo, ¿no? O sea, es cómo hablo, cómo me gusta, o sea, cómo las cosas que pienso, mis inquietudes, mi sentido del humor, o sea, todo eso soy lo más apagado a mí. Ahora, la historia, la historia como tal es una ficción pero hay muchas anécdotas y muchas cosas que realmente me pasaron tal cual que están puestas ahí. No, es muy difícil darte un porcentaje porque te podrías decir, mira, esta escena sí pasó, esta escena no pasó, este personaje no existió, este personaje sí existe y hay cosas que las recreé tal cual y hay cosas que nunca sucedieron. Entonces, porque claro, tienes que ir contando una historia que sea entretenida, ¿no? Entonces, o a veces moví cosas de tiempos que resultaran mejor en una ficción. Entonces, juego mucho con ello. En Estados Unidos se había hecho mucho este tipo de series, ¿no? Como Louie o Curb Your Enthusiasm o Master of None. O sea, todas estas series que son ellos mismos de cierta manera. Fleabag un poco también, ¿no? Fleabag, creo que es diferente pero sí porque primero fue una obra de teatro y después se llevó a la televisión. De hecho, la gente también me dice, ah, es que te copiabas a Fleabag y yo no, la escribí antes. Ah, no sabía que te decían eso. Yo lo saqué así random. No, me llegaron a decir que yo digo, gracias, o sea, Fleabag es de mis series favoritas, o sea, ojalá y se pareciera un poco, pero no, Ana la escribí antes y ya estaba grabada cuando la gente empezó a descubrir Fleabag, ¿no? Pero sí, es como este personaje central que, y en Fleabag, pues ella era también la showrunner, la escritora, la protagonista, ¿no? Sí. Este, entonces es un poco parecido y hay, en este, ya hay este tipo de series, pero en Latinoamérica era la primera vez y por eso yo quise hacer algo así, era, es como ellos también se burlan de ellos mismos, este, ponen ahí toda su vida para mofarse de su vida y conectar con la gente. Wow, tengo muchas preguntas al respecto, vamos a empezar con la primera. Pues digo, tienes que, lo de la producción me llama mucho la atención, pero esa lo voy a dejar para después, tienes que ser muy vulnerable, ¿no? para hacer algo así, o sea, porque creo que uno puede reconocer sus defectos y virtudes, pero ya exponerlos al mundo y además buscar la forma en la que esos mismos defectos y virtudes sean entretenidos, suena muy retado, porque lo que para ti tal vez es una anécdota de pronto como el chiste local, ¿no? Como que es que me pasa algo súper divertido y para ti es divertido, pero para el otro es como, ah, ¿no? Como que, ok, pero esto, manejar una narrativa que sea llamativa para el otro, pues es bastante complicado. Realmente era muy desgastante en el cuarto, o sea, en lo que más disfruté, pero también lo más cansado fue el cuarto de escritores, pero además tengo los mejores, o sea, obviamente se volvieron mi familia, mis mejores amigos, porque era, o sea, yo tenía ya muy claro de lo que quería hablar, pero después, claro, para complementar todas las historias, pues tenían que decirme, bueno, Ana, ¿en qué más, no? O sea, obviamente había ideas también que fueron externas, este, que no, te digo, como personajes o cosas que ahí salían de, oye, sería bueno que a Ana le pasara esto o esto, pero prácticamente todo salía de mi experiencia personal o de haberlo vivido, visto, o estar cerca de ello, y entonces sí, de pronto era como de, no, necesitamos algo, ¿a qué más te pasó? como ya sabes, así de que escárbala, escárbala, entonces era justamente escarbar y escarbar y escarbar hasta encontrarlo, algo que valiera la pena contar donde la gente se conectara, porque tampoco quieres contar lo clásico, o sea, lo que la gente ya sabe de un actor, queríamos irnos un poco más profundo, aunque parezca que es una comedia y que es algo así, no, realmente tienes que, como dices tú, ser muy vulnerable para que la gente se pueda identificar contigo. ¿Hay algún momento en esta tercera temporada que particularmente, no que si te haya costado más trabajo, pero donde sientes que sí, entre comillas, te desnudaste un poco más para aportarle a la serie? ¿En esta tercera temporada? Pues es que en todas, pero yo creo que, bueno, hay un episodio, el episodio 2, que es un viaje de ácido, es una, es todo el capítulo ya, y mi hermana están en LSD, entonces, este, es muy, muy personal, porque está toda, mi infancia, me vienen como imágenes sobre mi escuela, mi infancia, lo que me decían mis padres, este, es muy personal con mi hermana, también, es como, ahí se hace como una conexión muy bonita, y ya también era difícil grabarlo, porque teníamos que nosotras también, las dos, hablar un poco de lo que vivíamos, más de chavitas. Sí, qué fuerte. Y la otra pregunta que tenía es de la producción, porque digo, tú también que estás en Estados Unidos, hay ciertas actrices que se empiezan a involucrar también como directoras, reciente ejemplo, Eva Longoria, con la película de los Fleming Hot, que voy a decir que me sorprendió mucho, porque no esperaba nada de ella, y me gustó bastante esta historia, sobre todo por como retratan la identidad chicana, que creo que se ha retratado poco también en plataformas y en el cine, pero cada vez veo más mujeres y me encanta involucrándose, ya no solo como actrices, sino también detrás de escenas, sino es como productoras, es también como directoras, y eso me gusta mucho yo viéndolo como espectadora, pero ¿cómo lo has vivido tú desde las entrañas de la industria? La verdad es que ahora, sí, es muy complicado, en Estados Unidos hay una cosa que se llama shadowing, o sea, como ser la sombra del director, empiezas haciendo, yo recuerdo que tanto Gina Rodríguez, yo hice algunos episodios para Jane the Virgin y con Eva Longoria, o sea, sabía que ya estaban, empezaron en sus propias series haciéndole como sombra al director que se le llama, donde estás con él todo el día para medio entrenarte, para empezar a dirigir, y ellas empezaron dirigiendo episodios aquí y acá, y eso lo te va fogueando obviamente para más adelante hacer una película como en el caso ahora de Eva y con Ana yo quería tener esa oportunidad, pero yo decía no me da, o sea, estoy showroneando, más escribiendo, más actuando, más produciendo y era mucho y por justamente estar actuando también en otras producciones no me daba tiempo para preparar, como un director tiene que preparar absolutamente todo, pero también como la misma productora showrunner, pues yo tenía que darle el guiste bueno a toda la preparación y yo mandaba además como creadora pues todo, desde cuando tú mandas una serie, pues mandas todas las referencias de que quiero esto así, quiero esos colores, quiero este look, quiero este feel, quiero, estas son las referencias de películas, de tono, o sea, tú mandas toda tu carpeta digamos, y en la tercera temporada de Ana el director, Marcelo Tobar, que le mando un abrazo, se enferma, se le da hepatitis literal, en Veracruz estamos filmando unas escenas literal, yo llego, se empezó a sentir mal un día, yo me quedé cubriéndolo esa tarde, le dije, no te preocupes, yo las hago, ahí hablamos, vete a descansar, hicimos las escenas, al otro día regresó medio mal, yo ahí como que también él todo cucho ahí, en el monitor, y pues ahí le estaba yo moviendo el set con el director de a ver qué hacemos, y yo si quieres te ayudo aquí, que te pares acá, y lo hacemos, y ya el tercer día ya estaba muy mal, y creían que te estaba mal del estómago, y dijeron, no, hay que hacer el análisis, y pues bueno, a su casa, y ese día era, me acuerdo perfecto, era un sábado, y había 200 extras, y de pronto yo así, de que, ¿qué hacemos? y pues te toca, vas, y ya me acuerdo que además todavía era como de, bueno, pues tenemos que decirle además al canal que perdimos al director de a Prime Video, pero tienes que seguir, entonces fue como que el fin de semana decidir que yo dirigiera todo el resto de la temporada, que fue, realmente, sí, la mitad de la temporada, o sea, realmente solo tengo crédito en dos episodios, en el cinco y en el seis, pero toqué todos los episodios, o sea, uno, tres y cuatro, hay muchas escenas que también yo dirijo, y también cinco y seis, hay algunas escenas donde Marcelo llegó a hacer algunas cosas, pero preferí, este, como que fueran los episodios donde más, donde más, donde tenía el 80% de dirección, pues se me dio el crédito a mí, y a los demás le dije a Marcelo, bueno, pues tú preparaste también toda la serie, son tus episodios, ¿no? Entonces, afortunadamente, pude dirigir, y eso, ¿no? O sea, de pronto me tocó tener una experiencia increíble, que la quería, y que ahora lo quiero seguir haciendo, o sea, quiero seguir dirigiendo, estoy pidiendo así de que a mis managers, de hoy te conseguimos, yo, ¿por qué no me consiguen cosas de directora? O sea, quiero que me estén pichando para dirigir episodios en series mexicanas, americanas, y justamente ahora que ya se estrenó la serie, ya pueden ver mis episodios como directora, entonces ya puedo mostrar mi trabajo, ¿no? Claro, y está súper interesante como casi obra del destino, ¿no? Que ya te tocaba dirigir, no sé si realmente te hubieras aventado, si no hubiera sido esa circunstancia, y creo que es de celebrarse. El director se lo venené, ¿no? Él dice, me envenenaste, pero puede ser, se le mandaba un camarón muy podrido en Veracruz, pero este sí, yo originalmente, un ostión, iba a dirigir un musical, yo dije, bueno, déjame dirigir algo, entonces iba a dirigir un musical, pero cuando empezamos a filmar ese episodio, veo que tenemos muchísimo material y ya no necesitábamos ese musical, entonces yo misma como productora me tuve que... Quitar a ti misma. Quitar a ti misma, no, no podemos gastar esta lana en un musical que para tres segundos que lo necesitamos, mejor lo ponemos, o sea, elegí hacer otras cosas como productora en ese momento. Oye, Ani, ¿y qué aprendizaje tuviste de tu primer día dirigiendo? No, quizá los momentos en los que reemplazaste a Marcelo. En el día primero. Ajá, sino, o sea, que tú digas, es que a la torre, o sea, ya realmente que yo tenía ese liderazgo, caí en cuenta de tal cosa u otra cosa, ya sea del rol o de ti misma. Me di cuenta que me encantaba, me di cuenta que decía, o sea, estaba yo como niña en tienda de dulces gratis por un año, o sea, estaba así, estaba feliz, me encanta mover el set, me encanta estar en todo, los traía en chinga, este, me gustó mucho, lo que no, lo que no sabía, lo que me metía, era que terminando la filmación, pues yo me voy a mi casa por lo general y aquí era de, no, no, te tienes que quedar porque tienes que decidir todo eso de mañana, todo el plan de trabajo, tenemos que ir a ver tal ocasión que no hemos decidido, se nos cayó una y es ir con todos a verla y yo tenía que descansar y decir, ¿qué? Este, esa parte, no, pues no sabía que los directores nos iban a su casa muchas veces, luego, luego, tenían que quedarse a preparar algunas cosas del día siguiente, ¿no? Y pues era, todo fue al vapor porque a ver, mándenme las locaciones que ya están aprobadas por Marcelo, ¿cómo vamos a empezar? ¿Cómo las tenían planeadas? ¿Qué vamos a hacer? Y fue, fue muy loco, pero también, pues yo tenía la serie en la cabeza, así que estuvo bien. ¡Qué lindo! Y me llama mucho la atención también que quieres continuar con la dirección. Sí, me encantó, me encantó y quiero hacer cosas porque ya no sé si lo sabía hacer porque era mi serie, ¿sabes? Entonces, tengo esa, esa duda si era como tanta pasión y emoción porque era mi proyecto a decir, llegar a hacer algo que es de alguien más y que no estoy tan involucrada y que a lo mejor se te pueden ir cosas por no saber, porque yo me sabía, pues es mi vida, o sea, yo me sabía, por donde me preguntara si te iba a dar la respuesta, ¿no? De, oye, ¿qué quieres? ¿Esta taza o esta? Pues esta porque sé que mi mamá tomaba en taza blanca o sé que yo comería esto y no esto, o sea, todas esas respuestas las tenía, pero cuando no es tu serie y no la escribiste tú, pues no sé cómo todavía lo podría hacer. Cómo funciona esa dinámica y ese ejercicio, ¿no? Y que también no seas tú la protagonista, sino absorber, asumir un cien por ciento el rol de directora. No sabes lo que era con los tacones, correr, regresar al monitor, correr, o sea, yo acababa con los pies hechos mierda porque nada más de quitarme los zapatos y volvimos a poner, pues ya perdía tiempo, entonces no podía, porque claro, cuando eres actriz en lo que cambia, en la cama, no sé qué, pues descansas, te ponen pantuflas, ¿no? Y ahí era de no, o sea, corre, ve qué onda, di, la, la, y regresas, pero yo tenía que seguir pues vestida de actriz, entonces a veces era de, vestido de novia, corre, regresa, o escena de cama, y entonces estás, este, en ropa interior y te rega una bata por ahí a ver que la escena quedó bien, si hiciera, este, era, no sé, multitask. Para que lo valoren cuando vean los episodios. Así es. Y ustedes hagan ese ejercicio imaginativo de, ¿a quién estaba haciendo esto? Pero también estaba haciendo este otro. O sea, de hecho, al terminar los episodios tenemos muchas, mucho material extra y se ve en algunos momentos donde estoy, estoy, está actuando y dirigiendo al mismo tiempo y hablando con los actores, está, está muy padre para que, para que vean cómo era la dinámica. ¿Y hay un plan para una cuarta temporada? No. No, no, no. Ya culmina con la tercera. Sobre todo cuando vean el último episodio, así fue planeada, escrita, pensada para tres temporadas, nada más. Ok. Por lo mismo, porque también. Es que es un full circle, Es un full circle, sí. Y yo, ya también uno se cansa de hablar de uno, yo, por lo general, creo que los actores, no sé, a lo mejor algunos no, pero a mí me parece ideal estar en tres temporadas de una serie, no más, es como de muchos años de tu vida. Claro. que te limitan ya a hacer otras cosas. Exacto, Creo que de dos a tres temporadas es perfecto. Es un número perfecto. Sí, de hecho, ahorita mencionabas, ¿no? Que estabas con otro proyecto y que tener que cuadrarlo, son cosas que uno considera de ciertos actores que también quieren a veces ser parte de algún proyecto y de verdad la agenda no le suena. Tú tienes algún proyecto que sí querías hacerlo y te interesaba mucho, pero en ese momento estabas encarrilada en otra cosa. Claro, o sea, me pasa todo el tiempo, o sea, hay muchas películas que te pierdes porque ya estás haciendo otra cosa o ya estás, o sea, muchas veces, yo a veces peco de no agarrar nada porque quién sabe que me vaya a llegar y al final te quedas de, ay, no trabajaba en seis meses, o sea, mejor me espero, mejor me espero, mejor me espero, pero después sí me ha pasado que agarras un proyecto y dices, chin, me perdí este y te quieres dar de topes, ¿no? Claro, y bueno, un proyecto que yo agradezco que hayas hecho porque te lo comentaba antes de empezar a grabar, me gusta mucho la película del Ejército de los Muertos, Army of the Dead, que de hecho ganó el Oscar a lo mejor película de los fans, ¿verdad? Porque también está todo este fenómeno de la Liga de la Justicia, como apoyar mucho a Zack Snyder, que ahora trae también Rebel Moon, más adelante, le contaban a que algunos seguidores cinéfilos me decían que yo me había vendido por las entrevistas y no fue así, amigos, muchas gracias. A mí realmente me gustó mucho la película, es que me reí mucho, me pareció, o sea, veo muchas películas veo muchas cosas y se me olvida, o sea, tengo un poco teflón porque se me olvidan las películas, pero esto es ahorita que la pienso y me acuerdo perfectamente de las escenas cuando entran a este como casino y que todo esto oscuro y de repente se mueve un zombie y es una cosa así impresionante y obviamente sigo traumatizada ahí va un spoiler si no han visto El Ejército de los Muertos pues les voy a soltar un spoiler porque quiero preguntarle a Ana pero la muerte de tu personaje altamente inesperada en un trueno de cuello en el elevador que aparte volteas creo y pum te mata creo que es un zombie el que te mata ¿cómo hicieron esa escena? ¿cómo funciona el descuellar a alguien degollar a alguien es correcto en una película de este estilo? de hecho fíjate que era muy raro porque Zach además era el director de fotografía y era el que manejaba la cámara entonces teníamos a Zach todo el día aquí pegado y parecía que estábamos haciendo una película independiente era como estar aquí y como en este pedacito hacerlo o sea tú que la gente se imagina como esta producción así gigante y sí obviamente me gusta mucho la muerte porque es muy sorpresiva porque además es como justamente cuando el personaje acaba de declarar se declara ¿no? de amor o sea como que justamente dices ya estos güeyes aquí se están abriendo y están siendo honestos y de pronto pum y eso me parece increíble del guión porque es como la gente siempre es de ¿qué? en este momento así de pum fulminante ¿no? y fue muy muy chistoso porque claro cuando me quedé en el personaje de las primeras cosas que hicieron fue hacerme como esta cosa que te hacen en la cabeza pues te toman como ay no sé yo soy tan mala para todas esas cosas tecnicismos ajá bueno mi molde de la cabeza mi molde una cosa en la cabeza sí y me acuerdo pues ya te hacen en molde fui con 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 esos hombres que hacen los efectos especiales que son los mejores en Hollywood ya sabes entonces me hicieron todo mi molde y ya pues cuando empezamos a filmar ya lo tenían de hecho yo veía porque pues tenía mi propia cabeza veía mi cabeza como la estaban ahí retocando era idéntica y este y además lo más chistoso es que como me volteaban en esa mañana que además los chavos que hacían los zombies todos los días no hay sin mis respetos o sea eran tres horas de efectos especiales y ese fue mi único día digamos donde me tenían que hacer toda esta cosa del cuello entonces llego me la ponen no estoy como dos horas donde me ponen como todo este prostético donde está digamos que el cuello volteado ajá y y después pero lo más raro no era eso lo más raro es que mi ropa me la tenían que poner volteada entonces me pusieron las chichis atrás o sea que era rarísimo nadie sabe eso pero me vendaron entonces me ponían las chichis atrás y las pompas adelante entonces yo andaba caminando entonces todo mundo se voló de mí todo el día porque vete a comer ¿no? y así vete corta a comer y tú con te voy a enseñar foto y así volteada y pues aquí súper incómodo y me acuerdo que se fue atrasando un poco la filmación y aquí me dolía entonces justo me daba como en la manzanita y sentía como muchísima ansiedad me empezó a dar un poquito de angustia de ya por favor que ir a ver y este y luego como que tienen un olor ¿no? como que hasta bueno no sé si ese material pero hay ciertos materiales como de estos que huelen hasta no aquí no olía pero era como sentir que todo el tiempo me estaban como apretando el cuello y que era muy muy incómodo hasta las maquillistas me dieron una media gomita de CBD para tranquilo ya te veo muy nerviosa ya lo quiero primero viendo tu cabeza ahí siendo intervenida quien sabe cómo y luego las pompis por allá la cabeza estaba bien pero lo que sí filmamos la escena en dos segundos la hicimos no que pasa y entonces ya después hacemos el movimiento después traen a mi cabeza ¿no? la ponen y yo pues ahí estaba al lado viéndolo y este y yo me acuerdo hay que pues hay un momento que yo estoy tirada y yo me acuerdo que no hicieron la toma el cerrado de pues mi muerte pero yo no quería decirle a Zack oye te falta mi cerrado porque si no no sabes si me morí o no ¿no? o sea hicimos todo el equipo estábamos haciendo las escenas y se dice ta 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 y yo me quedé callada como de wey que raro que no cubrieron pues cuando vuelvo yo muerta a verme yo muerta ¿no? bueno pues no le voy a decir por nada Zack Snyder total que ya yo me acuerdo que tenía dos semanas o una semana porque nos fuimos a Atlantic City a hacer otras escenas donde yo no iba yo me iba a una boda de hecho de una de mis escritoras de Ana y de pronto me hablan de que tienes que regresar porque no tenemos la cobertura no y yo ¿por qué no les dije? ya sabes o sea ya sabes ya me tuve que no pude ir a la boda ya sabes viaje pagado todo yo si su puta madre o sea ya no fuiste a la boda no no porque me tuve que regresar a morirte a hacer esa toma otra vez me tuvieron que poner las chiches las pompas pase por todo otra vez para hacer ese segundo porque no estaba ese cerrado de mi muerte entonces este dije a la próxima si le voy a decir aunque sea el director más famoso del mundo de oye amigo este disculpe señor Spielberg creo que le faltó una toma le faltó la toma pero también no me quería ver como actor que falta mi close up ya sabes dije pues seguramente la tiene y la va a contar de alguna manera bueno pero no era un close up vanidoso era un close up de falto yo muerta oye o quieres revivirme en la siguiente no también yo dije a lo mejor no es cierto que si estaba planeada bueno se hicieron spin offs con Ludwig Ludwig el de la también me gustó esa yo super fan del ejército de los muertos de verdad amigos que si me gustó army of thieves army of thieves que también tienes una voz o una participación chiquitilla por ahí por ahí estoy si también y hicimos la precuela animada que no ha salido ah es que me acordaba que había algo hay una precuela animada que no sé creo que se ha atrasado un poco la salida de esa y también hay una secuela que porque pero pues no sé cuándo se vaya a filmar la verdad todavía está en con rebel moon creo que Zack no la va a filmar creo que Zack la va a producir como lo que hicieron en army of thieves se hizo como un un universo de también de army of the dead ok es una gran anécdota la que nos acabas de compartir muchas gracias nadie nunca la había contado nunca la había contado no había dado curiosidad tanto es que yo tengo el trauma entonces necesitaba enfrentarlo si te voy a mandar este la foto si quieres te mando las fotos para que las pongan y les mando también las fotos de tengo también al actor que justamente hablaba con mi cabeza eso es de que onda yo estoy así la cabeza mía muerta pero parece que soy yo cuando empieza el video las voy a mandar está increíble y me encantan a mí estas anécdotas de los actores porque hay muchas cosas que uno ve como audiencia o sea jamás en la vida nunca alguien se lo imaginó que pasaste por eso por un segundo de gollación que otra cosa has tenido experiencia que tú dices que la gente si supiera lo que nos costó hacer esto lo valorarían más como que circo maroma y teatro igual son tres segundos pero que dices wow es que esto o como productora o como actor dices fue complicado y no se ve tan complicado se ve como uff fácil es que todo es complicado cada día es complicado cada día ahora te digo poner un camión afuera de maquillaje es complicado porque tienen que ir a las 4 de la mañana a que nadie se estacione ahí a poner los conos rojos o sea es un circo literal es un circo todos los días y producir realmente es resolver problemas es lo único que es ni siquiera es que digas que creas que es tan creativo la producción es señorita que hacemos se nos va a acabar la producción ya no tenemos dinero para esto ya se va a llover la locación se nos está acabando la actriz ya se quiere ir que no quieren comer que alguien se enfermó o sea literal que eso es un poco producir el día a día la preproducción es lo más divertido es lo más creativo es más creativo es más creativo es muy bonito pero ya la producción en sí y después la postproducción también cada toma cada cosa que tú ves en edición como con el editor estás pero quítale dos segundos y tres segundos y estás con muchísimo detalle ahora ya que lo hago yo con más ya estoy un poco detrás de cámaras soy menos juzgo menos el trabajo que veo en televisión porque digo no me gustó pero aplaudo el esfuerzo ya sabes como que sabes el esfuerzo que hay detrás sobre todo en series mexicanas que también lo veo a veces en la mía de que híjole tenemos bien poquitos extras y estamos tratando de hacer lo mejor que se pueda para llenar un espacio cuando dices ¿por qué chafeamos? es que no tenemos el presupuesto ¿sabes? o sea es de que bueno o pones cinco extras acá o tienes a este actor o tienes esta locación o qué pagas con el presupuesto que tienes de hecho yo estaba viendo en la tercera temporada una escena que es en Veracruz en la plaza no me recuerdo el nombre pero no sé por qué justamente lo pensé el pues cerrar eso o sea para poner a esta persona en la banquita sentada como que aquí estoy casual en la plaza pues no es fácil o sea el permiso es del gobierno la gente que está ahí pajareando un poquito además pues me imagino que te reconocen cada tres segundos eso me llama la atención fíjate ¿cómo lidias con o cómo se leía la producción cuando se empieza a juntar gente porque te reconocen? ¿cómo se maneja eso? Afortunadamente en Veracruz sí me conocen tanto que ya no soy novedad o sea es que ahí están a la red la vimos desde Chavilla entonces eso me ayudaba muchísimo porque la gente sobre todo en Veracruz la verdad quiero decir que eran los mejores extras del mundo o sea había que de hecho bajarlos por ejemplo de que aplaudan y todos y es de que no un poco menos y aquí la gente es como más penosa ya sabes de que aplauden la gente no sé allá todo el mundo quiere ayudar de que yo le decía a los directores no te preocupes vamos a agarrar a alguien de la calle y que diga un texto y lo va a decir y lo va a hacer bien y hagan las cosas más chistosas o sea de que sí señorita yo lo digo que le diga señorita no ah sí perfecto yo lo hago y la gente es increíble y algunas escenas sí las robamos de que siéntate en ese momento para que haya gente no hay que cerrarlo y no hay que pagar tantos extras pero otros momentos claro tienes que cerrar todo tienes que traer a los extras y tienes que tener el control absoluto digamos que para hacer la escena hay escenas cosas muy simples que puedes robarte las digamos con permisos o sea si pides el curso para filmar pero a lo mejor la gente que está pasando pues ya les pides el famoso release que les das para que te den chance de que pasen por ahí que puedan salir exacto oye Ana y ahorita hablando de digo que la gente en Veracruz ya te reconoce y es como más familiar el asunto ¿cómo has trabajado tú también como con la fama? o sea te sientes cómoda con el reconocimiento en las calles con usas twitter también te sigo en twitter te iba a preguntar pero me acuerdo que te sigo en twitter no sé por ejemplo el momento ahora con todo el tema que hay de que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice como lo dice porque pues antes igual le dabas una declaración en televisión en un programa de radio pero ahora es que tú puedes en tu casa twitter algo y de repente lo cerraste te fuiste a desayunar regresas y estás así hashtag ganar la reguera ¿tú qué pasó? ¿no? y dices ah es que comenté que el amarillo me gusta más que el rojo y resulta que el amarillo ahorita es el color más problemático ¿cómo has trabajado también esa cuestión de la fama y las implicaciones que tiene ahora con tanta tensión en redes sociales? la fama siempre me ha gustado la verdad me encanta no es cierto pero nunca he tenido problema con eso y creo que mientras más natural si alguien te pide una foto si sales sola o sea siento que los actores que no les gusta y que la gorra y el lente y se escabullen llaman más la atención a que llegues como hijo de vecino te sientes este muchas veces estoy en un restaurante nadie se me acerca ya cuando me voy hoy me acaba de pasar nos salimos soy su fan no sé qué señorita yo pues porque no me dijeron les hubiera dado una foto o sea siento que no saben quién soy pues o sea me atienden y ya cuando me voy es como de ay una foto digo ah o sea me reconocieron y yo aquí si le hubiera pedido el aguacate extra exacto tal cual debil tal cual entonces como que en eso en eso la fama no me incomoda que me tomen fotos o que me si me reconozcan a veces es un poquito pues te tienes que ir por ejemplo tienes prisa o andas o algo te pasó o estás trabajando y te interrumpen el otro día me acuerdo que pobrecita una niña que si ve este programa pobrecita me acuerdo que me tenía que subir al avión tenía que acabarme la comida en eso estaba así literal con mayonesa en la así me estaba comiendo un atún que me estaba haciendo ahí mayonesa y me estaban hablando y una niña así de que me puedo tomar una foto yo déjame que acabe de comer porque estaba viendo que estaba entrando la gente al avión y ya me tenía que subir y me choca que te subes y que huele todo atún ya sabes punto al lado entonces quería acabármelo para ya entrar y no tener que comer ay no x mi historia pero bueno hay momentos así que dices dame un segundo y ya después ya no regreso dijo wey me va a odiar toda su vida pero pues también también creo que hay que un poco de veces educar a la gente de no puedes llegar a decirle a alguien que está así claro tómame una foto o sea espérate tantito y ya la gente te la va a dar es que ya no se ponen nerviosos si era una chava chiquita pero si en ese momento me agarró en ese momento en el atunazo en el atunazo y suena que ha tenido malas experiencias con compañeros de avión no coman atún yo sé que en Viva Airbus venden maruchan y que se les antoja mucho a amigos pero tenga en consideración sí después o a veces si huele rico de que ay que estaré comiéndose no así de que la torta esta huele bien y y he pedido yo he pedido del helado de mis regalas yo sí así con un desconocido sí que me dé papitas o sí sí 100% es que yo sí tengo esta teoría porque es muy cierta que tú puedes comprarte unos rufles en la tiendita cuando quieras pero si son los rufles arriba del avión son diferentes tienen otro valor es como los necesito tienen otro valor señorita otra bolsita de cacahuates miniatura por favor los necesito para sobrevivir este vuelo yo no sé por qué tengo la mala costumbre ya la he quitado de hecho por eso este vuelo traía yo mi comida y mi atún este me encanta de hecho de México a Los Ángeles siempre que me regreso me compro unos fritos y unas barritas de piña o sea porque no sé pero si quiero sentarme en el avión a comerme eso es como comer recreo de primaria recreo de primaria quiero sentir que ya me voy de México y que eso es lo último que es una nostalgia pues pero hago mal porque tomo un avión cada tres días entonces no aparte me encantó son barritas de piña no de fresa no de fresa de piña de piña fritos y barrita de piña consejos nutricionales o papas adobadas o papas adobadas sí pero los fritos como que llenan sí me compré una de papas adobadas una de fritos y unas barritas de piña las barritas son otra cosa son otra cosa son otra cosa patrocinennos sí Ana pues ya se nos acabó el tiempo ay no sí se me pasó volando muchas gracias a mí también se me pasó volando ya no hablamos de muchas cosas pero invítame otro día siempre tienes aquí tu casa hablando luego me da así como con los invitados porque yo ustedes tienen ese fondo muy bello y luego digo se les volvió el nombre del programa pero porque es para que ustedes tengan yo lo veo en la taza ah claro ah mira nadie me lo había dicho sí usualmente se lo regalo a los invitados su taza pero confieso que se me acabaron las bolsas el moral entonces te la voy a deber el regalo de la taza está bien no pasa nada porque no se las voy a dar así ya llévatela pues qué pena luego te mando la taza pero Ana muchas gracias mucho éxito con esta tercera temporada mucho éxito con todos los proyectos que vengan gracias por tu tiempo aquí tienes tu casa y te deseamos siempre todo el éxito me encantaría que invitaras a la gente a ver tu tercera temporada de Ana también claro a toda la audiencia de hablando de cine yo no a toda la audiencia de hablando de cine no se pierdan esta tercera temporada de Ana por Prime Video ya estamos vean la primera la segunda la tercera recuérdala o si ya viste las temporadas esta tercera temporada espero que te guste muchísimo un beso y Ana como te pueden seguir en tus redes sociales como bueno pues mira en Twitter como Adela Reguera que a veces la gente me dice Adela digo ay esos ni saben quién soy pero Adela qué bonita yo no bueno soy Adela Reguera Adela Reguera en Twitter Adela Reguera en Instagram Adela Reguera en Threads ya no ya también te decía ya abriste Threads también pues tienes que pues tú nada más dale que sí yo nada más le puse que sí así y pues TikTok no lo uso pero creo que también estoy como Adela Reguera ok la verdad ahí lo uso para ver recetas y ya fascinantes recetas fascinantes recetas aunque todo es en el horno y es un problema en el air fryer y en el air fryer en el air fryer es bueno yo ya me la compré y hago albóndigas en el air fryer lo único que sé qué rico ya deme mucha hambre en este programa cineflos gracias por escuchar este podcast vayan a seguir a Ana en sus redes sociales van a ver la tercera temporada también en Prime Video muchas gracias a mi equipo a Pepe Arche en la cámara y en el audio a Beca Salas que está aquí representante de Fuera de Foco a Dan la editora y Alma también editora de audio muchas gracias a Reprogramando TV por las facilidades para grabar en este bonito foro y claro que sí a Prime Video por permitirnos entrevistar a Ana de la Reguera muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast de Hablando de Cinecon escucha este podcast en todas las plataformas de podcast aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinefila